hola féminas cómo están el día de hoy tenemos un entrenamiento ciclista como vieron en el título y pues hoy me levanté muy temprano cerca de las 6 de la mañana así es que me estoy preparando todo tranquilo porque en mi casa siguen durmiendo para salir a entrenar en bicicleta imposible salir hoy en día sin la mascarilla así es que me colocó la mascarilla correctamente cubriendo nariz y boca ya lo saben es muy importante y desde luego todos los implementos de seguridad como es el casco y alguna ropa reflectante que nos haga visibles en la ruta buen día chicos hoy día vamos a ir este a una ruta como entrenamiento como ya les había comentado a la costa verde si es que vamos a ver cómo nos va es la primera vez que yo voy a agarrar esta ruta pero la verdad como me dio mucha curiosidad a modo de entrenamiento me habían comentado unos ciclistas pro ya pro que es bueno agarrar la mañana pero muy bien mañana de el domingo quiero ver si por acá la hacemos como para salir les decía igual yo estoy yendo por a entrenar entre comillas a una ruta que está va a estar cerrada hoy día o sea es apropiada y cerrada para bicicletas y para corredores en realidad para deportes en ruedas excepto motos como skate, scooters, patines así es que vamos a ver qué tal yo ya había visto algunos vídeos de la municipalidad por este tema pero no tengo entendido muy bien cómo cómo va a estar la la vaina para bajar que en realidad no sé cómo decirlo quiero agarrar este la bajada de azucre que ya lo había mencionado en mis anteriores vídeos que la habían reparado y todo entonces mira acá está roto acá está roto pero saben qué puedo pasar la bicicleta y eso es lo bueno de la bicicleta pero para ser más segura wow está toda rota toda 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 me bajé de la bicicleta muchachas porque miren yo sé que cualquier chivolo temerario cualquier chivolo temerario lo salta ya yo no conozco mis limitaciones así que primero mi seguridad ajá mira acá se rompe muelle te obliga a parar pero ellos no ah ellos también tienen tanto uno como el otro tiene rompe muelle porque como ven no hay semáforo raro no debería haber semáforo porque acá hay un colegio malas cable pelado a las 10 en punto a ver de acá ajá la idea inicial hace a inicio del 2019 si no me equivoco a inicio del 2019 era que existiera una ciclovía que conectara San Miguel este Magdalena y Pueblo Libre entonces este incluso una noticia donde están todos los alcaldes viendo ese tema no así es que esperemos realmente se se pueda dar por lo pronto esto ya es un gran avance pucha un enorme avance un enorme avance y y y a ver o sea por algo le llaman bajar azúcar o sea yo creo que tengo que llegar azúcar ¿No? Oh, ¿pero qué es esta? ¿Esta es un qué? Ya, voy a entrar por acá, ¿ya? A la mierda. Sí, ¿por qué hay bicicleta? Ya. A ver. Brasil. ¿Eso es Brasil? ¿Sí? Ya, entonces, ¿esto qué es? Espinar. Ya. A ver, acá entro. Pero si entro por acá... Ah, ya, acá está la bajada de azucre. Ya. Chara, 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 chara. Chara contigo. No me había ubicado. ¿Saben qué? Creo que hubiera podido entrar por la anterior y luego venir por acá. Porque acá está la bajada. ¿Por qué obvio? Ah, todavía no está cerrado 100%. Se supone que esto va a estar cerrado. ¡Ay, chucha! Ok, acá va frenando, gente. Acá va frenando, ¿por qué? ¡Qué, qué, qué, qué! Cuidado, cuidado, no puedo frenar señora, tengo cuidado. Ah, ahí es donde hubo el accidente. Esto es el accidente, ¿no? Ya sabes, yo voy a la segura, no pienso regar mi vida. Pero. ¿Tienes algún problema? ¿Te están alistando? No, sino es que escuchar, güey, como ya he tenido varios problemas, la verdad. No, 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 no. Ay, qué chévere, gente. Ya estamos acá en la Costa Verde. Oigan, haciendo un paréntesis, valoro mucho que este chico que haya sido ciclista, pues, se ha dado cuenta. Yo sentí que me estaba molestando. La clásica del besito volado, cosa que me llega al cohete. Este, ahí está la gente. Hasta con la urbanita, ya ves, gente. Oh, este es un pro, es un chico pro. Ok, les digo algo, pensé que iba a ser un poco más tedioso la subida, igual capaz si me estoy adelantando, pero lo siento demasiado suave. Otro, oh, qué bonito, qué chévere. Esos chicos deben ser de carrera, ya. O sea, profesionales, si me entienden. No, acá estamos para relajarnos. Después entrenamos. Pero ustedes saben que la bici ya es un relajo. No se siente. Está genial. Vean esta vista. Ya está bueno. A mí me gustan las bicicletas de ruta. Siento que se ve precioso. Se ve precioso. Ahí me quedo. Es que, lamentablemente, creo que para la pista de Perú, es bien tedioso. Bueno, ya cuando lleguemos al destino, que va a ser el distrito de Chorrillos, nuevamente recuerden que la ruta la estoy siguiendo por Estraba. Para los que no hayan conocido la ruta inicialmente, o puedan ser de otra provincia y no sepan cómo es, ya ahí pueden seguirla, ¿no? Yo voy a hacer... Sí, voy a dejarlo encendido el Estraba. Cosa que lo voy a pagar ya cuando regrese a mi casa. ¿Ok? ¿Por qué? Para ver realmente cuántos kilómetros he hecho. Porque como estoy sola, no... Llega el puente. No hay problema. Yo opino que deberían de cerrarlo para todos, todos. Igual sé que es complicado para algunos conductores porque por comentarios de mis compañeros de trabajo que han venido para acá en otros días, me dicen, o sea, lógicamente, pues, como la clásica gente que viene, pues, cerca de las 10 de la mañana, 11, acá hay más ciclistas y ya no pasan autos. ¿Ok? Entonces, este... ¡Uh! ¡Esa se ve buena! Mira, entonces, este... ¿Cómo se llama? Arriba, que sí pasan autos, se llena. Se llena de autos, buses. Igual ahí está la policía, ¿eh? O sea, está controlando nuestro espacio y el espacio de los autos. A ver qué tal. Climbing, climbing. Hace rato que estábamos bajando el serpentín. Pucha, a mí me dio miedo. Es que yo sí sé que alguien se ha accidentado. No sé si exactamente ahí. Capaz si me estoy equivocando. Pero ya les digo, ya sé mis limitaciones. Prefiero bajarme de la bicicleta en esa parte, pues. En esa parte que era curva y literal abismo. Porque... ¡Ay, no! No es que... Quiero frenar. Me fallo un freno. Y mi vida, adiós. Cuesta un poquito. Más me cuesta a mí hablar y hacerlo. Pero sí. ¡Vean esta vista! Por allá vas. Si sigues la ciclovía. Por si acaso. Como nosotros estamos haciendo directamente pista. No... Pues, estamos por acá, ¿no? Alejados de los ciclistas. Alejados de la ciclovía, en realidad. Me parece genial. ¿Ven que todos tienen casco, gente? ¿Por qué creen? Porque si se caen acá, se sacan la miércoles. Ok. Lo mismo que acá, es arriba. Es más, arriba está más peligroso, igual. Este señor que acaba de pasar es pro. Es pro runner. Lo amé. Lo amé. Se nota que lleva unas cuantas carreras. Oh, miren ese casco. A mí es un casco. A mí es un casco que parecía meteoro. Ay, Dios mío. Ay, qué lindo el mar. Wow, vean esta vista, gente. Todos con su mascarilla. Igual que nosotros. ¿Ven, chicos? Oh, vean eso. Se ve genial. Esto es como el Mago de O, ¿viste? Sí, el Camino Amarillo. Yo voy para donde van todos los ciclistas. Jeje. Oh, más policía. Están dando vueltas y vueltas a la Costa Verde. Genial, ¿eh? Muy bien, muy bien. Oh, me gustó su casaca. Una manchita. Yo amo demasiado venir sola. Ya saben que yo no salgo en grupo por COVID, obviamente. Entonces, este... No, yo no salgo en grupo. ¡Qué bonito! Los surfers ya están en el mar. Hay una ligera... Neblina, que no sé si se llama realmente neblina o brisa. No sé si se puede apreciar en el video, pero... Está como que la cámara está blanquizco. Esto vendría a ser parte de la ciclovía, gente. Esto de arriba. Esto de arriba. No quiero salvar su rutina. Ese tío es pro. Ese tío es pro. Sabe, sabe cómo correr. Y lleva varios kilómetros. Lo sé por su forma de correr. ¿Esa es una nena? ¡Uy, no tiene casco! ¡Purecita! No la apoyas en su casa. ¡Más policías! Ahí está. Con su urbanita. Muy bien. Y con su casco, pues... Casco y mascarilla, gente. Casco y mascarilla. ¡Uy, qué bonito mi mar! Se ve limpio. ¿Saben por qué se ve limpio? Porque en marzo no se enclaustraron, pues. Y eso está genial. Ha ayudado muchísimo a la naturaleza a restaurarse. De todo lo que los humanos ensucian. En el mundo. A esto en el mundo. Para lo cual me siento muy feliz. Este... Nuestro mar. Especialmente nuestro mar. Necesitaba limpiarse. Necesitaba estar sin humanos. Fuera de bromas. Necesitaba estar sin humanos. Y me parece estupendo. ¡Oh, la arcomara está arriba! Creo que hasta los turistas saben que es la arcomara. Así que... Ya, estamos en Miraflores. Exactamente. Seguro es en una más carrera o algo así. ¡Oh, qué bonito! ¿Vieron? ¡Qué bonito! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Se nota que todos son profesionales. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Si gente, el verdadero entrenamiento está en el retorno Esta es bajada, ahorita sigo estando en bajada Uy, las rodillas de ese señor van a sufrir Está aleada con las piernas abiertas Las policías ciclistas Yo creo que los corredores también estarían en la pista No estaría ahí, estaría acá Precisamente por eso, porque es pista Cuando corres cualquier tipo de carrera Es en pista Así es que tienes que entrenar O sea, lo ideal es entrenar en el suelo de la pista Pero peligroso Oh, vean, vean, vean Pero te voy a bajar la velocidad para que vean ya ¡Vienen! ¿Qué tal? Esa Qué chévere Y como jugando ¡Llegamos a Chorrilla! Llegamos Increíble Bacán, bacán, bacán Ya llegamos Vamos a ver ahora Quiero ver No señor Yo tengo mi agüita Yo la traigo de mi casa Yo traigo mi agüita de mi casa Voy a hacer acá una simple parada Y es porque Quiero revisar unas cosas A ver gente, ya llegamos a Chorrillos Hice mi parada técnica Este Y ahora nos toca la parte más dura El retorno Entonces quiero ver Cómo está haciendo la gente para regresarse Yo vi que aún no se regresaban para acá Pero vamos a ver que El de al fondo Vamos al fondo Ah no, pero no Al fondo no Tiene que ser por acá Ya vi, ya vi, ya vi Porque por allá Están regresando los de O sea, te voy por acá ya Están regresando los del Morro Ya vi ya Ya me acordé Entonces vamos a hacer Nuevamente La salida Del Mago Dios Oh, ching 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 ¡Suscríbete! Gente, cuando les digo que pueden entrenar en cualquier bicicleta Es real En serio Lo pueden hacer Lo pueden hacer Todo depende de ustedes mismos Todo depende de ustedes mismos Ay, ya le agarré el truco Para que no suene ¡Suscríbete! 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 que chévere, la verdad que los admiro, están en contra uy, que pasa? vamos a parar la subida oh, dicen que esta es la super fuerte oh, dicen que esta es la super fuerte vamos a parar la subida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Estabamos suavecito de toda la bajada, quería hacer algo duro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no salto mi timón para nada. Y creo que ahorita como estoy en espacio abierto puedo practicar. Pero una mano si me conviene soltar y es para avisar a los autos pues. Para avisar a los autos que voy a avanzar un lado, otro lado. Se ve en otra subida creo. No estoy segura. Wow, se viene una subida fuerte. Sí. Uy, bien fuerte. Esta creo que sí le bajó el cambio. Creo que sí. Ahí está. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Acomódate, acomódate. No. No. No se acomoda. A ver, voy a ver si me sale. Es que a mí me estaban fallando los cambios. No sé, quiero ver si. A ver. Sería. Vamos a ver si la hacemos, ¿verdad? Le he bajado. Por eso estoy más despacito. Pero es que está la veo empinada. Entonces no quiero sufrir. Están subiendo como serpientes. Están subiendo como serpientes. Están subiendo como serpientes. Estoy másless de eso. Están subiendo como serpientes. Están subiendo como serpientes. Están subiendo como serpientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Bajamos gente! ¡Bajamos! ¡Ya! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Woohoo! ¡Ay, qué alivio! ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¡Encontramos a Magdalena! ¡Wow! ¡Qué buena subida! Me duele un poco las manos y creo que es por la presión Recién puedo pedalear Recién pedaleo Recién pedaleo Desde la subida hasta toda la baja ¡Wow! Ha estado chévere Chévere, chévere, chévere El mejor logro es este pues no bajarse de la bicicleta Ese es el logro Pero como vieron tuve que bajar mi cambio hasta 3 si no me equivoco Sí De lo que normalmente está en 6 lo puse en 3 y así es como he ido Hola chicos Acabo de llegar ya a mi casa Bueno, no en mi casa pero ya estoy como en mi barrio Y vean Vean, vean, vean Igualita No me ha cambiado nada Pero quería comentarles cómo regresé Porque lógicamente pues se me acabó la batería Al final terminé subiendo por la subida que está para Escardó No sé si lo ubiquen pero esa subida es únicamente para autos Lógicamente cuando está cerrado pude subir de manera normal De ahí salí directamente y entré para Escardó Hice todo Escardó y de ahí ciclovía precursores Súper, súper fácil No tuve ningún problema Bueno chicos ya se me acabó nuevamente la batería de la GoPro pero al menos ahora sí ha grabado lo que necesitaba grabar Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado de verdad este video que ha estado muy especial para mí Les dejo mis redes sociales en la parte de acá para que me sigan Mi segundo canal que es especial para gamers y así que si quieres pásate por ahí también suscríbete al canal si no estás suscrito para ver más videos como este entre otras cosas Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video Chau